Otra de las disciplinas que tenemos aquí en gladiadores es CrossFit. El CrossFit es importante para que tú tengas fuerza, resistencia y alto rendimiento en tu vida. Vamos a practicar el ejercicio en CrossFit, uno de ellos es brinco en llanta. El brinco en llanta su beneficio es que tú vas a tener un dominio, una fuerza y sobre todo resistencia en cada ejercicio que hacemos aquí en el área de CrossFit. De lo que no debes hacer en CrossFit es cuidar siempre el alto impacto. El ejercicio que estamos haciendo en llanta no debes de tener alto impacto en tu articulación. Siempre el rebote debe de ser en la parte plantal, no en la articulación o en el talón. Siempre el CrossFit es un ejercicio que te va a ayudar a tener muchísima fuerza, pero cuida tu articulación y sobre todo cuida el alto impacto. Acuérdate, siempre al pendiente tu coach. Esta es una de las disciplinas que tenemos aquí en gladiadores. CrossFit 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 CrossFit